¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Caron's Crypt, Caron del Shiptar para los amigos... ¡Ah! Tal y como planeé, esa era mi idea en principio. ¿Y por qué estamos aquí en el primer piso? Bueno, ahora estoy en el segundo, es cierto. Pero, vamos a empezar por esto, lo primero. No esperaba empezar tan fuerte, pero si el caso... El caso es que... Hay hambre. Ah, pero si, estaba yendo bien. El caso es que vamos a empezar con unas cositas secundarias, y esto ya está mal también. Mmm... Bueno, no, porque ahora que lo pienso, yo estoy como teniendo... Muy en mente la idea de acabar donde el cofre, pero no tiene por qué ser así en absoluto. De hecho, espérate, el cofre puede estar cerrado. Porque estoy pensando, ¿para qué sirve esto si no para abrir el cofre? Pero el cofre que yo sepa, está abierto sí o sí, ¿no? Igual no. Conseguiste canope de Dua Mutef. Uh, energía máxima incrementada, toma ya. Vale, pues sí, el caso es que hay bastantes secretitos y eso que no hemos estado encontrando. No los voy a encontrar todos ni de coña. Podría, podría haber mirado un poco de la superguía que se está marcando Potimax, porque está ahí el superpro. Haciéndose una, una pedazo guía de canon del cristal. Pero... Eh... Prefiero, prefiero intentar encontrar cositas yo por mi cuenta. Sí que hay una sala que vi en su herto dónde está. Pero no tengo ni idea de cómo se resuelve el puzzle, porque ese puzzle no es como herta de las baldas. O sea, parece que es más complicado. Entonces... Ahora que ver. Eh... Mierda. Bueno, te echaré menos Boomerang. Buena. Buenísima. A ver... Cuidadito. Bien. Menos mal que he incrementado mi energía máxima. Podría haber dado la vuelta. Lo sé, pero... Eh... Esta va a ir. Eh... Quita tú también. Mmm... No estoy donde yo quería. Ah, vale. Este es al revés. Perdón mea culpa. Aún así, voy a subir por aquí a ver si... A ver si hacia abajo... Podría ser, pero... No tiene demasiada pinta. Y... No. Pues sí, ese es un poco el método de encontración de cosas. ¿Guardar? No. Ya hice una guardación innecesaria solo por no haceros comeros el día que... O tener que empezar antes a jugar bastante antes del directo, que no habría tenido tiempo. O sea, sí, pero habría sido a cambio de no terminar de hacer una cosa de Pokémon para tener preparado el siguiente capítulo. Eh... Que a ver... A ver... Os comento... No tengo realmente ni idea, en realidad, de dónde tengo que ir para hacer qué. Mira, si voy por ahí, parece que... Lleva a un buen sitio. Uh... Es excesivo. Vale... Y está... Uh... Venga. La cosa es que no todas las... No todas las salas secretas tienen nada que indique que existen. Lo cual es un problema, como entendréis, de cara a encontrar las salas secretas. Eh... Uh... Uh... Bueno... ¿Sabes qué? Venga. Hago el cambio directamente, total. Uh... Voy a probar a tirar un de estos aquí. Uh... Vale. Y... No. Pues... Lo dicho, no... No voy a estar intentando encontrarlas todas para nada. Porque es que no podría. Sería... Demasiado tiempo... Dando vueltas. Sería demasiado tiempo dando vueltas y... Dicho sea, marcar tanto bombas. Para al final seguro que encontrar muy poquita cosa, con lo cual supongo que voy a intentar ir directamente a la que ya sé. Es que aquí abajo seguro que hay alguna. Pero... No caigo. Voy a intentar ahí, pero... Ha sido otro desperdicio bombil. Creo que casi mejor dejo de intentarlo. Y voy directamente a... A... A la única que sé. O si hubiese alguna que... Fuera evidente... Por un motivo u otro. Bien. Solo es una. Pero ahí. Ya es una. Dicho sea, igual la voy a necesitar para... Ir por ahí arriba, pero bueno. Bien. Me lo tengo que cargar todo a ver si me dan bombitar, porque... Claramente las voy a necesitar, estoy desperdiciando mucho. Gracias. ¿Por qué está esto como simple, eh? Pulsa A o B para colocar las urnas. Sí. Lo sé. A ver. Yo supongo que puede ser que nos lo hiciera en un principio. De hecho, me estaba diciendo lo de cómo lanzarlas, ¿no? Cosa que yo descubrí por las malas, realmente. Vale. 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 No preocupasen, gente. Estoy yendo por la dirección correcta. Mmm... 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 Arriba que había, por cierto. Tampoco creo que sea demasiado importante. Mmm... O sea, sería para conseguir algo, para avanzar en su momento, pero... ¡Hola, Fasa! ¿Qué tal? Yey, yey, yey. ¿Qué pasa, mi estimado guapísimo Folgore? ¡Hola, Fasa! Bonito. ¿Qué te cuentas? Pues aquí estoy intentando llegar a un sitio... ...del Caronte, antes de... ...continuar la jugación. Umbras empujadas... Sí, lo sé. 10 por 30. Me vale. Vea. Ya no me tengo que volver a preocupar por ellas en un tiempo. Pues eso. Que... Antes de continuar con lo que viene siendo el avanzamiento joagiri. Vamos a intentar... Ir a... ...hacer un par de... ...de puzzlecitos que dejé por el camino. Y de paso, quería ver si... ...podía medio apañármelas para... ¡Ah, o no! Si podía medio apañármelas para conseguir yo... ...encontrar algo... ...bien. Para ver si me podía... ...eh... ...si me las podía apañar para encontrar algo, pero... ...eh... ...no. Yo la verdad es que por mi cuenta solo he encontrado una sala... ...que además la encontré ya antes del... ...del... ...del directo. Con lo cual tampoco... ...nos vamos a pipar, supongo. ¡Ah! Ah, ya. No llegó. Um... ¿Cómo me gustaría ahora mismo tener el Boomerang? Mmm... Ah, bueno, coño. Lo que sí puedo hacer... ...perdón, perdón, perdón. Es... ...esto. Encima... Encima... ...ni siquiera tenía para llevar más, o sea que... ...me viene hasta bien, en cierto modo... ...me librando de ellos. Creo que por donde lo que serían los dientes de la calavera... ...posiblemente... ...esté lleno de... ...de salas secretas. Pero... ...no tengo ni idea de cómo llegar hasta ellas, o sea que... Por cierto, dato curioso. Esto sirve para... ...para abrir esa puerta. Lo comprobé. Mmm... A ver. Ahora la cosa es... Te capullo. Que no te ha afectado. Bien, la cosa es... ...que aunque... ...no hay prácticamente... ...ningún indicio... ...creo que... ...como mucho... ...podríamos considerar el hecho de que en este lado faltan... ...más baldados que en ese. Tenemos eso ahí. 10x30, 300. No conozco... ...eh... ...no conozco ese juego. ¿Es un juego antiguo? ¿Cuál? ¿Este? Es un juego antiguo. No es antiguo. No es antiguo. Este juego de hecho salió hace nada. Es Caronscript. Es un impresionante juego desarrollado por Andromeda Project. Un pequeño grupo indie. Del cual es bastante probable... ...que formen parte un par de personas que conozco. Ligeramente. Yo no me cederé de estos engorrosos. Más uno de ellos es un mentiroso. O no. Nadie sabe dónde comenzó su camino. Pero no este fue su segundo destino. Mira. Ya sé que el segundo es el de la izquierda. Es que uno de estos cabrones miente. Además. Encima. Un vieja con muchos destinos y lugares. Pero con todas sus diagonales impares. Eso es bueno saberlo. El principio al final. Están casi en el mismo lugar. El principio al final. ¿En serio? ¿A quién le importa? Este y suroeste, la mitad, no se entrecortan. Ah, vale. Vale, vale. O sea que... El cuarto y el quinto serían este y suroeste. De seguro fue al norte. Más luego se esfumó. Pero su camino en el sur sin duda terminó. Creo que este tiene que ser el mentiroso. Con el noroeste y suroeste. Después de donde murieron sus huestes. ¿Qué por 30...? Ah, por lo que comprarte, vale, vale. Es chiste. Sí, es verdad, perdón. Pregunto por el juego porque me recuerda a los juegos de... De Zelda a Linko de Paz. Sí, se parece bastante a los celdas 2D. Entiendo que a propósito. A ver, me he olvidado algunas de las pistas, por cierto. Vale, ese justo me lo sabía, que el segundo es el oeste. Que alguno de ellos miente también. Viaja con muchos lugares, pero con todas las diagonales sin pares, sí. Al principio y al final están casi en el mismo lugar, eso es... El este y el suroeste serían en el cuarto y el quinto... Y... 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 Vaya bien. Había empezado por el noroeste en vez de por el noroeste, que es lo que yo tenía en mente. A ver... Ah, vale. Parece que solo por salir no se resetea. Ah... Lo de que... ¿Es donde murieron sus huertas? Sí que... Sí que me dejó lo que acabaste, pero bueno. Me lo estoy inventando bastante enraigado ahora que lo pienso. De hecho creo que me dijeron por donde... Terminaba el puzzle. Y... Ahora no caigo. Pero... Bueno, terminaba en el sur, ¿no? Está casi en el mismo lugar. Muy bien. ¿Principio y final? ¿En serio? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Disolverte... No hay nada. No hay nada. Pero su camino al sur sin duda terminó. Mmm... Había tachado ese mentiroso, pero ¿por qué? De seguro fue al norte, mas luego se sumó. Pero su camino al sur sin duda terminó. Mmm... A ver... El suroeste y el noroeste es donde se sumaron los suertes o algo así decía. A ver... Al principio el lugar está en casi el mismo lugar. O sea que... Si acaban el sur y el suroeste es el quinto sitio. Tendría que ser algo así, así. Mmm... Luego... Mmm... No tengo ni idea de si esto es realmente correcto. Probablemente no. Pues sí, sí lo era. ¡Bien! Soy un genio. Sabe que algunos mienten. Me recuerda a preguntas de examen de admisión, aunque no logré pasar ese examen. En fin, así que... Mucho ánimo pasa. A ver... A ver... A mí la verdad es que lo que me recordaba es a Pudler de Leighton. Conseguí este ventrículo izquierdo. Vitalidad máxima incrementada. ¡Ay! Pero de verdad mucho ánimo con lo de... Con lo del examen. Si te sirve de consuelo, también me va peor en... En la vida estudiantil. Vale... Bueno, ahora vámonos para arriba. Aquí creo que ya hemos terminado con todo. Bueno, con todo para nada. Seguro que me dejó mil millones de cosas. Pero hemos terminado con las cosas que yo... Con las cosas... Que... Yo he podido encontrar. Y una de ellas técnicamente no la encontré yo, pero bueno. ¡Ay! Venga. ¡Hola Ika! ¿Qué tal? Soy nueva. Estaba repasando la partitura para meterle una inconsistencia. Lo menos apartante de música para hacerlo súper mal. Vaya. Una pena. ¡Ay! ¿Qué te cuentas, bonita? Yo estoy aquí de... De ascición de secundarismo. Mmm... Me pregunto... Si todos los ojos de esta cabeza aterrada serán salas secundarias. Pero bueno. Ahora la verdad es que... No... No... Como para... Como para... Ponerme a investigarlo. Ya llevo... Un cuarto de hora... Con la... Tontería esa. Desde luego no podría ser. Sí que pasa. A pesar de lo que he dicho me estoy planteando burcarlo. ¡Ah! ¡Coño! ¡Apullo! Me quedo tu boomerang. Yo me he... Yo me he unido... A un costo de cuerpos como un platino... Renegado con más gente. ¡Uh! ¡Mola! ¡Ah! Mierda. He reaccionado súper tarde. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Muy bien! ¡Dame tu cuerpo! ¡No lo malinterpretéis! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Guapa! ¡Así es! ¡Ah! ¡Eitenguiri! Platino renegado. Yo tampoco sé lo que es. Pero suena guay. ¿Es aquí donde estaba lo que me interesa? Creo que sí. Creo que sí. No. Creo que puedo cruzar sin mayor problema por aquí. Luego... ¡Muere! O déjame en paz. ¡Me vale! ¡Ah! Se ha quedado. He je je je. He je je. He je je. He je je. ¡Ay! ¡Bien! Entra para acá. A ver, ahora me va a saltar por ahí una. Pero bueno. Bien. ¡Ea! No. ¡Ea, hombre! ¡Uf! Creí que no me iba a dar tiempo por restar los arbustitos en medio y lo lento que va el boomerang. Tres negras platino, un hack rom... Mete el tipo A2, actualiza stats, hasta ultrasol, ultraluna y actualiza movimientos. ¡Oh, guay! Estaba mucho platino, pero mi mayor deseo era conseguir una la caza en un Gengar en platino, pero me conformé con un Galeid. ¡Ah! Curioso. A ver... Vale. No... No era aquí. Vale. Sí, definitivamente... Definitivamente soy estúpido, como ya sospechaba. Voy a volver hacia ahí. Te perezo, que no te gustaré. ¡Muere! ¡Muere! ¡Venga! Vale... ¡Oh, mierda! ¡Mi boomerang! Bueno... Da igual. ¡Ahí tengo un nuevo boomerang! ¡Trae para acá! ¡Gracias! ¡Venga! 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 Esta no es empujable, desde luego... A ver... ¡Repasemos! ¿Qué tengo? Realmente no... no parece... no parece haber mucho que puedo usar para esto... No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí, la verdad. Además, posiblemente se debería de poder resolver con... simplemente... con lo que ya tenía en este sitio, ¿sabéis? Pero es que ni idea. Por cierto, voy a quitarte ahí esa tatua... ya que entiendo que será donde... caiga la llave, o el cofre, o lo que sea. Hmm... 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 ¡Uh! No tengo ni idea, la verdad. Si a alguien se le ocurre algo, es buen momento para confesar. Ya lo has cagado. Vaya. No sé muy bien en qué, pero... vale. Hmm... Lo que estoy viendo... No creo que sea cuestión de las semillas, realmente. Pero... Estoy viendo que hay un par de baldosas aquí también. La cosa es que no creo que pueda invocar la sombra detrás de la estatua, ¿no? Y que... ... ... En general, no en el puzzle. Ah, vale, sí. Sí, eso... Pero eso es lo normal. Hmm... Confesar, yo no me acuerdo... Yo no me acuerdo con mi profesora. Confesar, yo no duermo con un fuego peluche. ¿Por qué no? A ver... Cómo se ponía... Mmm... Buah, qué rabia no estarme dando cuenta de lo que tengo que hacer, eh. Dale. No... Están ese par de baldosas... ...que algo tienen que ser... ...algo tienen que indicar relacionado... ...entiendo yo que con la estatua que está arriba y que es lo otro que hay en el... ...en el... ...en el puzzle es el otro elemento. Pero... ...ni idea. Hmm... Hmm... No se me ha habido de machista... ...no se me ha cambiado. Bien... ...lo hasta hace falta... ...no se me ha ayudado... ...yo... ...y no me ha ayudado... ...como... ...no se me ha ayudado a tira... ...no se me ha ayudado... ...no se me ha ayudado... ...ya... ...etener a la ruciérna gas... ...no ha funcionado. Vale, pues... ...esto es un... ...charco... ...pero... ...que es el batal. ...es lo mejor que... Se me ha ocurrido, y lo mejor que se me ha ocurrido, no ha sido suficiente. Como de que encuentre. No, pero en serio, no tengo idea de por dónde ir y qué hacer. O sea que, con suerte, algún futuro artilugio me servirá. Y sin suerte, pues nada. Eh... Toma, toma. ¿Te despuntas de ponerte un sudoku muy difícil? Pero esperaré al PIP. Vale. Mmm... En ese caso vamos a ir al... Al puzzle que sí sé hacer. Ya 100% seguro. Que además me dio harta rabia cuando... Cuando fui a echarle un último virtazo. Porque... Fue un poco como... O sea, que... Me parece que solo intenté una cosa. Fue lo primero que pensé en intentar... Cuando le eché un buen virtazo al puzzle. Y funcionó. Porque resulta que es que no era... No era ni tan difícil. Eh... Oh, genial. Vale. Vale. Vaya. Bueno, ¿a quién le importa? Vamos a hacer un... Así ¡Ja, ja! Vale O sea que entiendo que el otro será igual de... Sencillísimo ¡Ay! ¡Capullo! La primera vez pude hacer esto sin matarme No me jodáis ahora ¿Contento de la Sakura de Zatchville? La verdad es que no tengo ni idea de qué van a hacer O sea, me parece que vi algo al respecto Pero no tengo ni idea de cómo va a ir A ver, también es verdad que no conozco el final real de Zatchville Solo el del anime Porque aún sigo sin sacar tiempo para ponerme... Para ponerme al día ¿Qué podrías leer solo el final? Y eso no me llevaría tanto tiempo Pero... Quiero tener más fresca la serie ya de paso Porque en realidad hace mucho que vi el anime Venga Pues bueno, ¿qué piensas de Pokémon Versión España? De Oscar Colata y Hawking Morado La verdad es que tengo bastante ganas de... ¡Ah! De ver cómo lo hacen y eso ¡Ah! Lo cual pues está bien Porque sinceramente pensé que pasaría bastante más tiempo Hasta que volviera a tener ganas de un Pokémon ¡Ah! ¡Ah! Pensé que era súper fan De la obra encima A ver Me gusta mucho Zatchville Pero vi en su momento el anime Al final me pareció una mierda Bastante tiempo más tarde Me enteré de que el final del anime se lo habían inventado Y sigo sin haber visto el final real del manga Entonces... Ya te avanzo que no es una serie de disco de Zatch Eso es positivo A ver... Supongo que es que ya habrás salido a alguna clase de adelanto o algo Es que no he querido... No he querido ver nada Vale... Estoy viendo que... ¡Ah! ¡Ha salido ya el primer capítulo! ¡Anda! Es que no me enteré, no me enteré la... Bueno, no me enteré. Es que no quise ver nada de la serie en general y eso acabó incluyendo la fecha del treno. No tenía ni idea de que ya se había entrenado, solo supe que se iba a entrenar. Pues... Más razón entonces para intentar irme poniendo al día con el... Bueno, no exactamente al día, terminó hace mucho, pero volver a ver el anime harta la parte que se inventaron. Es que, o sea, encima no es solo que se inventaran el final, en la parte del final. Es que en el manga me consta que hay un arco entero que no existe en el anime. Y dios como ha empezado. Suena bien. A ver. Recomiendo verte el manga del arco del gigante porque cambia muchas cosas. Vale, lo tendré en cuenta. A ver, me queda más... Estuve... Una buena racha de estar viendo... Bastante seguido... Thatchbell. Y... Ya, de repente... Un parón que no sé cuánto llevo ya... No sé cuánto llevo ya sin ver ni un episodio. Tengo que venir con un cuerpo físico. Venga. Entonces tendré que pillar el espejito. ¡Hija de puta la rata! ¡Venga! Ahí. Y ahí. Vale. Mira, era aquí mismo donde estaba la cosa esta de los furroamantes. Bien. Ahora. Si no recuerdo mal... Ella de la luna creciente, el de la luna menguante. Quiero recordar que probé a asignarle el azul a la creciente y el marrón a la menguante. Luego. Un par de batallones de los menguantes. O sea... Dos... Bueno. En los anteriores los... Perdón. 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 Los crecientes habían enviado un par de batallones a por los menguantes. Ya decía yo que no me cuadradaba. O sea que... Eh... Creciente y menguante. Creciente y creciente y menguante. Esta inferioridad numérica huyeron. Ahí me he ido a la numérica de donde habría que sacar uno de los menguantes, supongo. Luego, otra vez. Ella, él. O sea que otra vez creciente y menguante. Ahí he hablado de la luna menguante, su tribu hermana o sea creciente y luego el cartel a menguante. O sea que... Viene a ser un creciente menguante. Yo estoy... Eh... Yo estoy ahora anime dando tope con Shingeki y Ousaman Rankin. No conozco Ousaman Rankin. Pero... Sí, yo también estoy bastante a tope con los domingos de titana. Es bastante más fácil ver un anime cuando lo estás siguiendo semanalmente, la verdad. Que cuando tienes como 200 capítulos por delante. Venga. Eh... Pues eso. Eh... Creciente y menguante. Creciente y creciente. Menguante. Y ahora la otra vez hablaba de ella y él. O sea que... Creciente... Menguante. Eh... Decía algo de... Los de la luna creciente y su tribu hermana. O sea, de la luna menguante y su tribu hermana. O sea que menguante y creciente. Y luego... Hacía... Una última mención a él. Si no recuerdo mal. Que los dejaría con un último de luna menguante. Y ya está. Y ese es el puzzle para conseguir esta aorta torácica. Venga. Podemos irnos. Eh... Ahora mismo tiene 22 capítulos. Usaman ranking. Pinta que acaba sobre 24. Y... Básicamente... Goti. Vale, pues tiene bastante mérito que consiga el Goti un anime. Tendría que echarle un ojo así. Vaya hombre. Supongo que esto no lo puedo atravesar con un chakra, ¿verdad? No sé por qué he pillado eso. Con un chakra. Y lo que es echarlos en ángulo, nada. O sea que... Eh... Venga, va. Ah, vale. Ahí está. Joder. Supongo que solo aparece cuando tampoco estás utilizando tú a ningún enemigo. Vale. Me desearía ya de él, pero total, para que me explote el mímico que está ahí arriba a la izquierda parpadeando. Venga. Ahora sí. Nos podemos ir. Eh... Resumido, ¿cuántas es un príncipe sordomudo que quiere ser rey? Ah, curioso. Para tener 200 capítulos de One Piece pendientes. Ya. Pero ya sabes, cuando no tienes mucho tiempo para darte atracones de anime, mentalmente cuesta gestionar el verlo, aunque no sean atracones. Entonces, eso es un problema. Porque, claro, además el anime tiene ese pequeño inconveniente también de que, por norma general, hay que verlo en japonés subtitulado. Hay excepciones, pero en general hay que verlo en japonés subtitulado. Ay, mira, ya estamos de vuelta. Aquí no había caído en que... O sea, todavía tenía en mente que nos quedaba una zona por pasar. Perfecto. Vale, pues eso. El cárcel que eso. Yo, por ejemplo, hoy mismo me he empezado a ver una serie. Pero una serie que puedo ver, que puedo ver doblada. Ay. Que la verdad está... Hay partes que igual sí que... Sí que... Elijo ver en inglés. Ya veré. Pero... Al menos sí puede ser. Pero el doblaje está súper bien. ¡Ah! Se ha robado. ¿Pero será? ¿Qué coño? ¿Hola? Me acabo de quitar la criminalidad de los intercambios. Diamante robado, sí. Pero... Tengo lo mismo 200... ¡Ah! 200 de One Piece significaría que ya habrían acabado... Bueno... Sí. Bueno, quién sabe. A lo mejor... A lo mejor tus plegarias son escuchadas y... No sé, quedas en coma o algo. Y dos años y... Y tienes ahí 200 capítulos de One Piece, ¿verdad? A ver... ¡Eh! De juego... Me pasé el Den Ring y ahora ando con... Tunic. No conozco Tunic. Si en la penumbra te temes adentrar, camina al norte y posponte pasar. Vale. Hmm. O sea, que me tengo que traer un cabroncete nadador por aquí. ¿Mala iris? A ver... Pero... Míralo. A ver... O sea, que voy a tener que seguir persiguiendo a ese cabrón. Vale. Dos podemos jugar a este juego. No sé muy bien. Esa frase no ha tenido mucho sentido en este contexto, pero me da igual. Los traidores me encadenaron hasta morir ahogada. Durante semanas sufrí hasta por bestia ser devorada. Bueno, esas cosas pasan. Ah... Entonces supongo que habrá seguido por aquí. ¡Au! ¿Es asombra o no es? Y no tengo forma de librarme la Nivesta. O sea, ¿qué? Hmm... No han estrenado en Game Pass. Próbalo un día. Creo que te gustaría. Puede ser, aunque no tengo Game Pass. Hablando del Den Ring, han nerfeado tres cosas porque se usaban en Spirrat y no Hit. Ah, sí. Además se han arreglado el bug que hacía que Arcano no escalara. ¡Ah! Curioso. Oh, sí. Rata armórica. ¡Ah! Como odio a ese enemigo. Vale. ¿Habrá seguido por aquí el cabrón CTS? Que no se ha tirado hacia abajo, pero... Pues no, por aquí no habrá. No, es por aquí. Pero para eso necesitaría la rata que he matado. Ah, voy a ir antes a... A la otra cosa, ¿vale? Coño, le he dado los botones al revés. Estoy tontísimo. ¿Qué se le va a hacer? Algún día lo teníais que saber. Ah, dame un momento ya que estamos. Estando ahí esa vela es poco probable, pero... Por probar, ¿sabéis? Y ahora la gente está pidiendo que nerfeen Arcano. Vaya. ¡Ah! ¡Capullos! Que queramos amigos. A ver... Hmm... ¿Dónde puedo haber tirado por una sala secreta por aquí? En fin, ya me lo volveré a encontrar en algún momento, supongo. Si... Ahora vuelvo a... No. Quería ver si a lo mejor... Eh... Volví a estar al... Al no haber encontrado su siguiente... Pista, por así decirlo, pero bueno. Lo primero, ahora mismo. ¿Conseguiste pergamino de Luin? Bueno, mira, no está mal. No tengo forma de pasar por aquí con un palo en llamas. Por aquello que obviamente se apaga... Bueno... Mmm... Vale. Vámonos por aquí otra vez a ver si encuentro al capullo ese. Au. A ver... Eh... Pepepepe... A lo cual les digo... Me la agarras con la mano. Y muy bien dicho, hacha. Muy bien dicho. A ver... Dame un momento. Voy a... Ah, sí, mejor. Voy a... Equiparme esto. ¿Probaron todas tus entrañas? Sí. I know. Vale. Pues mira, está bien... Saber... Que voy medio avanzado con los canopes. Esto ya lo hice, supongo. Seguramente me daría una llave. Aquí tampoco está el tío ese. Voy a tener que comprobar... Si había una... Ah, joder. Si había una sala secreta por ahí. Porque, ¿sabéis? No hay como demasiado sitio en los que pueda haber ido, realmente. Y, mierda. Bueno, ¿sabéis qué? Este cuerpo no me interesa para nada. O sea que... Au. Cabrones. No vale lo de meterse en el agua y venirme en ángulo. Mira. Llevo torpudo. Y ahora, gracias a eso, puedo matarte sin ningún problema. ¡Ah! ¡Ah! Por si acaso, que creo que he chocado con la calavera. Por cierto, si te sobra tiempo, te recomiendo el manga de Ocho Kaiju. Ya veremos. No sé, es que el tiempo no es algo que me sobra en general. De hecho, si me he empezado a ver... Si me he podido empezar a ver la serie esta... Es en gran parte porque, de todas formas, también tenía... O sea, no podía grabar el vídeo de mañana de Pokémon porque aún no me había llegado a poner con lo del casino. Ahí es cierto. Otra vez la misma cagada. No me había podido poner con lo del casino. ¿Se puede pillar una rata? Yo lo voy a dejar arriba porque si no solo se va a convertir en un enemigo abajo. No me había llegado a poner con lo del casino de Ciudad Trigal. Y lo he estado haciendo mientras me veía un par de capítulos, de hecho. Porque ha sido muy largo de hacerlo al casino. Y ahora voy a volver a subir. Porque sí que necesito a ese tío porque tengo que empujar la dichosa estatua. Au. Vale. Los capítulos son cortitos. Ya, pero... Que... no sé. Ya digo, ya veré. Igual me pongo, pero... Ahora mismo, de momento... No, no quiero... No quiero poner más cosas... Por ver. De hecho, tengo ya... Tengo ya lecturas y series a medias que debería... Continuar en algún momento. Venga, una de las ratas y las puedo matar. Y ahora... Ven aquí, cabrona. Bueno, no te voy a dar tanta prisa. Y aún tengo que empujar la estatua. El tío no era solo para quemar las plantitas. Las plantas se pueden librar. La rata sin mayor problema. Vale. Ahora sí. Vámonos. Pro, pa, 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 pa. Hmm. Ah, mira, es hacia... La derecha. Bueno, pero el laberinto lo tengo que cruzar igualmente. Esta panzanosa inmundicia me hace sufrir. Sin agua limpia no puedo preparar mi elixir. Bien por ti, pero... Yo como que estaba... Yo contaba con perseguir al... Al otro mierda. Igual tendría que haberme fijado mejor en el mapa. ¿Dónde está el tío, entonces? No hay muchos más sitios a los que haya podido ir. Supongo que sí que subió por... Por la zona esa, el octavo piso. Ahora veré. A ver... Dejadme en paz. Por favore. ¡Ay, coño! Pero bueno. ¡Uf! He llegado un pelín justo, la verdad. ¡Ah! ¡Coño! A ver, no te diré yo que me viene mal... Tu presencia, pero... A ver. Podría salir un... Un poquito... No sé. Avisa más, ¿sabes? En vez de simplemente hacer el remolino ese... Que ya existen, de todas formas, remolinos en el juego que no son... De los tuyos. Podría... No sé. Hacerte ahí un espectáculo de luz y color bien chulo. ¿Algo? A ver. Fuck. Podría pillar un murciélago, pero es que... Como que prefiero... ¿Sabes? Prefiero algo con manos, no vaya a ser... ¿Eh? La verdad es que le podría haber tirado un chakra más ese y ya está. Me acabo de dar cuenta, pero bueno, ya como que no importa. Bien. Con ese ya sí que no me vale un chakra más. ¡Eh! Bien. Mmm. Bueno. A ver. No me gusta estar teniendo que desperdiciar tanta bomba, pero... Bueno, este sí que me vuelve a valer la mierda esta. ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pum! ¡Coño! No, por favor, dejadme en paz. ¡Ah! Venga. ¡Asco de bichos! Pues mira, he hecho bien en venir con un cuerpo con manos. Y ahora... Este es un mejor cuerpo con manos. Y que más viene con arma incluida. ¡Joder! Le ha cortado lo suyo. Vamos a ponernos esto. ¡Ah! Es una maza, ¿no? Una... Vale. ¡No! Bueno, qué pasa. A ver. Me alegra ver que no soy el único que sé que ha dado por tres. Es que te absorben los parrancos. Es horrible. Vale. Es un cofre, ¿verdad? Nunca se sabe en Karonscript. ¿Eh? Venga. Vamos, grandullón. ¿Eh? Sí, sí que venía por aquí. Fuerza vital restaurada. Perfecto. Esta nieve me empieza a llegar a mi destino. Esperaré... ...al calor para abrirme camino. Estoy pensando que con un palito con fuego se podría retirar la nieve. Pero claro, hay muchos sitios para los que tengo que cruzar por agua, ¿sabéis? O sea que tiene que haber también un artefacto. Venga. Vale. Pues supongo que voy a necesitar... ...a necesitar lanzar otro de estos. Venga. Visto, lo visto. De hecho... ...o de hecho... ...lo voy a poner a esos ahí. Esto de aquí, de hecho... Ah, sí. Creo que... Creo que voy... Creo que me voy a sentir bastante cómodo llevándolo así. ¡Esta! ¡Coño! A ver... Por favor... Podéis dejar de matar mi cuerpo nuevo. Bien. Pero... Venga. Ahora con esta estatua... Vale, la tendría que llevar ahí a la espinita. Vamos a ello, pues. Ok, hay un cofre que me gustaría abrir, pero... Un momento. Ah, vale, claro. Tendría que... ¿Verdad? Sí. Antes de ir por ahí... Voy a intentar... Intentar una cosa. Qué caro. El problema es para volver. Vale, sí voy a venir primero por aquí. Primero por aquí. Vale. Lo va a ser típico puzzle de empujar por el hielo. Hacia aquí. A ver... En ese caso, vamos a probar... Sí. Sí. Y de hecho ya le ha cagado. Dame un momento. ¡Uy! La tienda es toda la albuena. A ver... Arteria pulmonar. Incrementa tu ventanidad máxima... Por cinco baterías de sangre. Pues... Tengo curtito, pero tengo. Canope de happy. Incrementa tu energía máxima. 500 de oro. Dale. Vale. Pues... Eso. ¿Ya probaste... A ir a la estatua del esqueleto con un esqueleto... Y cantar la canción de su pueblo? Mmm... No es una mala idea, pero... No estoy muy seguro de que vaya a funcionar. Probaré de todas formas. Vale. Esto de aquí... Bueno, ¿por qué no? Lo que voy a hacer, eso sí. Ahora que caigo... Comprar más urnas. Porque son baratas. Para el oro que tengo ahora son bastante baratas. ¿Qué es caro esqueleto? Venga, probaré. A ver. Pero eso, para el oro que me dan ahora los enemigos y todo... Son bastante baratas las urnas. Y... Se usan bastante. Sobre todo cuando intentar encontrarse a Kretor. Con lo cual... Muy bien. Ahora hacia arriba. Y... Ah, vale. Voy a abrir la puerta al gato en lo que tal. Además, posiblemente se ha caído en directo, pero no es que seguro. A ver... Sí, se ha caído. Ah, no he pausado la grabación. Perfecto, pues va a haber un silencio incómodo en YouTube. ¿Qué se le va a dar? En fin. A ver... Que simplemente ir a abrir la puerta al gato. Pero normalmente o me doy un poco más deprisa o voy hablando mientras lo hago. Ah, voy a pausar ahora de verdad en lo que vuelve el directo y eso. Pero bueno. Estamos de vuelta, gente de YouTube. De YouTube. Te ha vuelto a cagar. Dame un... A ver. Lo que tengo que hacer es esto. Star Wars... Tiene sentido, la verdad, que Heavy no nos lo haya puesto tan fácil. A ver. Tengo que poner las cosas fáciles, no es lo suyo. Tiene sentido. Y ahora, si fuera hacia arriba... Bien. Eso, y Saba. No. Quería... Ah, Dios mío. Y las físicas de hielo. Venga. Ahora sí. Ahora... ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! No, ni se te ocurra. Ah, vale, claro, claro. Tira ahí arriba mismamente. De hecho, ya creo que no me hace falta más esto. A ver. Ahora sería simplemente tal que así. 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 Y para arriba. Perfecto. Ya lo tenía. Sí, sí, me he dado cuenta de que era muy innecesaria la estatua esa. No sé por qué pensé que hacía falta. Pero es mal que la maza esta tiene bastante rango. Ya sé de romper al arcudo, ya. Ahí está. Ya dejará de robotarte con la maza, ya. Acabo de dar cuenta de que me habría salido más a cuenta dejar que me mataras. Así. Ahora, ¿por dónde debería romper? A ver... Posiblemente sea desde otras salas, ¿sabéis? Pero bueno. Yo pruebo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero... Podría ser roto raro o cosas así. Pero tampoco gastan recursos las semillas de los palmarcos. Entonces... Eso significa que hay una sala secreta ahí. Es bueno saberlo. Vale. Yo de momento voy a venir por aquí. Que ya había venido con la... Casi sin vida. Vale. Simplemente es cuestión de matar a todas las babas, porque... Ah, mira. Venga, buen caballero. Vale, al parecer el caballero no tenía arma. Ah, vale. Sí, había quedado debajo de esa baba. Venga. No sé por qué no he pensado en hacer eso antes. Eh, eh, eh. Y... Eh... Vale. Vale, a ver. Te parece que... No le habían caído muchas gracias tampoco. Eh... ¡Ea! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Pegadme! Vale... Tiene un montón de capullos, de verdad. Vale. Prefieren... ...morir... ...antes que... ...no matarme. Bueno, no intentar matarme. Evidentemente no lo van a lograr porque soy buenísimo en este videojuego. Y he dominado la técnica de... ...meterme en una esquinita... ...a... ...a... ...esconderme. A ver... Venga. Había que intentarlo. Vale... Pero yo que cuatro ya son suficientes, ¿no? Vale... Bien. Vamos a poner este de aquí, si nos importa... Bueno... Uno algo es algo. Bien. ¡Ea! ¡Joder! Ya, Folgore, no me quiero ir a trabajar. ¡No! Tienes que ser fuerte, ¡quim patata! Por toda esa gente que querría tener dinero y cómo puede tenerlo porque no tiene trabajo. A ver... Desde luego hay trabajos que son peores que no tener trabajo, pero ya sabes. Bueno... Y... ¡Ah! Conseguiste doncellas de hierro. Vale, perdón. Huesos, carne e incluso el espacio se retuercen en su seno. Vale... Los antiguos escritos narran la existencia de una máquina con forma de mujer, hecha a imagen y semejanza de la esposa de un monarca. La máquina ocultaba bajo su vestido miles de espinas que ensartaban a todo aquel que usara resguardarse en su interior. El avaro monarca mandaba abrazar a la doncella de hierro a todo aquel que se negara o no pudiese pagar sus impuestos. Los morosos condenados a la doncella descubrían al abrir sus puertas su nueva forma retorcida y ensartada. Hmm... El día que la esposa del monarca falleció, este ordenó construir una segunda doncella desprovista de alfina. Una vez forjada, el monarca entró en ella. Sus sirvientes, tras varias horas sin que saliera, decidieron abrir las puertas. Pero este había desaparecido. La mañana siguiente encontraron al monarca muerto en el interior de la primera doncella. Bueno, al menos hubo un final... En ese caso... Vale, tiene que pillar a alguien. Ya veo. Me muerta, me muerta. Con que así se conseguía esa cosa, ¿eh? Entonces no hay... No hay sala secreta por ahí, padre. Bueno, ambos tienen básicamente... El mismo equipamiento, o sea que... ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Muchas gracias! Vale, pues si no me atacas, yo... Tampoco tengo nada en tu contra, particularmente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Venga! La verdad ha merecido la pena, sinceramente. ¡Venga! ¡Vámonos! Que nos abren nuevas posibilidades. Que nos abren nuevas posibilidades. Fue curioso que el... El jefe de este piso, o minijefe de este piso, fuera simplemente... Un... Un empacho de jefes. La verdad. A ver... ¿Qué decir por ahí, por cierto? Eeeeh... Este... Este ha coincidido muy bien. Otro anuncio. Denme mi suscribación. Me siguen saliendo anuncios del LOL aunque me baneleron la cuenta. Las especificadas... ¿Te baneleron la cuenta? ¿Y eso? ¿Una nida back? ¿Por qué? ¡Nah! Jejeje... Vamos a ver... Estadio en plan. Oh, eso es incluso mejor. Bueno, puedo dar nada. Venga. Sé cuando no se... ¡Ah! No sé cuándo no soy bien recibido en un lugar. Vamos a ver... Me gustaría bastante poder... Evidentemente no me puedo intercambiar con nada de esto. Vale, lo que voy a hacer es ponerme la donceria de hierro donde la amaza y... Porque tengo tampoco... No he gastado tantísimas en tanto tiempo. Qué rabia de verdad. Vale, lo que puedo hacer, en realidad... Es... Aquí... Venga, ahora... Buena. Ahora solo tengo que intentar darme prisa... A la hora de... Buena. Esto no es darte prisa, Fulgore. Esto es morir. ¡Ea! ¿Conseguiste llave de plata? Por... Menos mal que... Que me he empeñado en abrir este cofre. Porfa, araña, poder venir... Bueno... Ya voy hacia la otra, supongo. ¡Eh! Vamos a esquivar con un salto. ¡Ea! ¡Eh! 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 ¡Perdón! Lo que quería hacer era, ¡eh! 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 Estoy quedando muy rápidamente sin... sin... sin tertos, ¿eh? Evidentemente eso no iba a funcionar Esperemos que no tuviera que utilizar ninguna otra bomba Parece que no, por suerte ¿Tampoco me vendría nada mal alguna tienda o algo en lo que poder pillar más, sabéis? Pero lo cierto es que ya pasé por una hace poco O sea que sería un poco Oh dios, esto va a ser una pelea así Parece que no, menos mal Eh, ahí está eso otra vez Dios, menos mal que esta persona Que me moría que este Eh, de Tenorje ¿Qué tal? Muchas gracias por la raíz ¿Qué te cuentas? A ver, ¿qué estabais haciendo? Yo estoy aquí intentando Llegar a algún sitio, mierda, he visto ahí un poco Ah Vale Bueno, pues ni tan mal Está aquí el papillo ese, sí Vale, pues vamos a Vamos a intentar seguir persigiendo Ah, bueno Aunque tuviera una bomba no puedo Pasar por ahí Pero no tengo bombas Y eso es peor Eh, quita Por favor No Bueno, por nada En algún momento se me tenía que morir el tío Supongo que voy a bajar por aquí A ver si con suerte está ahora ahí Qué mierda que hay Hmm Supongo que sí No entente nada Vale, para eso necesito Lo que sea que vaya a utilizar Para hacer calor Hmm, alguna clase de Mechero A ver Bien Ahí tendría que poner una bomba, por cierto Con lo cual Quiero recordar que Sí Me había ni pintado Ah, pero no tengo bombas Mierda Ah, qué cagada No hay nada que romper O sea que no hay nada que me vaya a dar una bomba Supongo que no Porque está el Ah, vale Vale, vale Aún no tengo la cosa para eso Y ahí necesito una llave Que ahora tengo Aunque bueno Ahora claro Vale, vale Perdón Vamos allá Rápidamente Eh, ahí está otra vez el cabrón Hmm Hmm Eh Déjame A ver que estoy intentando perseguir a alguien Y darle muerte Ay Voy a pillar un cuerpo nuevo De verdad Que son ganas de molestar Bien Buena Bien hecho Ay Si existe vida tras la muerte Los muertos duermen Si no, estaría jodido Buena pregunta, la verdad A ver Es decir Lo razonable es pensar Que no existe vida tras la muerte Pero en caso de existir No sé si se podría dormir Estando muerto A lo mejor no es necesario Pero puede Eso sería un puntazo Yo creo que la La mejor La mejor solución Es no tener que dormir Pero poder dormir ¿Sabéis? He decidido dejar de seguir a ese tío Por un muy buen motivo Y es que acabo de pensar Que a lo mejor No es cuestión de De estarlo siguiendo ya A lo mejor hace falta algo Y si no tienes ese algo Vas a estar simplemente dando vueltas Y ahora creo que el gato Al que ha abierto la puerta Antes para que saliera Quiera volver a entrar Me vais a dar algún objeto Para hacer calor Algo así en plan Como veis por ahora La necesidad otra ya Y por aquí ¿Vamos a traerte la carcada? No Vale A ver Como me maten al cuerpo Ahora va a ser una putada Porque es una caminata bien larga Bien Me alegra seguir Que sigo llegando a sitio Me jodiría un poquitín De descubrir que no ¡Eh! Chakram Que ahora sí Los estoy usando Por fin les he encontrado Una utilidad A ver Vamos a Vamos a Vamos a volcarnos Los cuerpos No me ha gustado mucho ese Eh Ahogador murciélago Bien Eh Cartografía de indicación Mierda Capullo Quedarte ahí esperando En la alquilita Para que tenga que ir yo Venga Que asco de gente A ver Y sigo sin tener bombas Y sigo necesitando bombas Bien Perfecto Curto eh Quita Quita Que asco de murciélago Eh Mi cuento favorito Cuenta que los gatos No se puede impedir Que entren a cualquier sitio Pues Esa es una Esa es una bonita forma De verlo Pero existe algo llamado Puertas Que desmiente Completamente esa teoría Vale Es bueno saber Que puedo cruzar El La nieve Flotando Creo que ya lo sabía Pero A ver Trae Bien 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 Y Me voy a volver a curar Eso lo primero En este En este episodio estoy perdiendo un montón de vida Técnicamente en el anterior mar Pero si no contamos a Morgana No Bien Sí hombre Te voy a dejar yo hacer eso Por tu cara bonita Al final siempre te ves Obrigado a abrírselas Sí Eso es cierto No mira Perdón O no O no Vale He podido encontrar una forma de He podido encontrar una forma De que no me maten No Pишos Como Lo Al final Quiero Ito Será un mierda. ¿Yo HelloFish? ¿Qué tal, hola? ¿Qué estabais haciendo? Muchísimas gracias por la raid. Yo estoy aquí viéndome asediado por un señor de barro. Que es un poco un hijo de puta. Pero bueno. Ya, más o menos, parece que igual me puedo librar de él. Hola, ¿qué tal? A ver. Uf. ¿Con qué deseo? El cual está aquí también, dedicándose en cuerpo y alma a ser un cabrón. ¿Sabéis lo que puedo hacer, en realidad? ¿Qué? ¿Por qué no? Me parece bastante bien. A lo mejor tienen que ser del mismo tipo de monstruos. No, no, porque ya he visto antes que no. Bueno, pues espero no tener que nadar aquí. Hijo de puta, como lo sabía. Venga, vamos a volver a por uno de los que nadan. ¿Alguien me recomendó tu canal? No sé qué reclito hay. No te preocupes, me pasa bastante. Ay, a todo el mundo le pasa. ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Yo estoy aquí con el bueno del carón, del cryptas. Voy a ahogar a este murciélago, si no os importa. Si tenéis cierta sensibilidad acerca de cómo se ahogan animales, no miréis. Ya. ¿Veis? No ha sido para tanto. A ver... Necesito charlando muchas cosas. Mira, eso... Eso está bien. Mira, me viene bastante bien. Me gusta el Boomerang. Es un arma chula y así no voy a tener que gastar un chakra para encargarme a los Mimicor. O también se te puede caer el Boomerang al río cuando te duerma. Esa es una opción. Que siempre está ahí, hijo de puta. Muerte de alguien. Mimicor busto... Mimicor busto. Es que hay que ser cabrón. Vale, voy a abrir la puerta al gato. Que deje de dar el coñazo. Luego querrá volver a salir, pero bueno. Venga. ¡Cesado! Ea. La verdad que... Qué bichón más tonto. A ver... Vámonos. No está hecho el Boomerang, aunque es divertido verte sufrir un poquito con los Amigor. A mí en general me va bien con él. Es verdad que podría ir mejor... ¿Qué? No, no puedes jugar con el micro y menos si estoy en directo. Bueno, el gato ha decidido qué va a pasar por aquí. ¿Qué? Vamos. No. No quieras que te levante. No cruces por delante del monitor. Ea. Vámonos. Vale. Vamos a volver a intentar matar a estos tres. Y esta vez vamos a hacerlo bien. He perdido la mitad de la vida con el primero. Pero bueno, no importa eso. Eso es circunstancial. ¿Vale? Este de aquí, de todas formas, es el facilito. ¿Qué? 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 ¿No? No. No puedes jugar con cosas de la mesa ni meterte en la zona del monitor. Me vas a obligar a volver a cogerte en brazos y dejarte en el suelo. Yo odia que haga eso. O sea que, por favor. Quiso ponerse delante del monitor y tú no pudiste impedírselo. Pude. Si vuelvo a intentarlo, voy a poder incluso antes de que llegue a ni medio intentarlo. Tengo que dejar por aquí que tengo que ir a cenar, pasarle a modo luz y tendré que entrar a cenar. Vale, que aproveche. A ver, si es que realmente después de la raid es difícil quedarse porque... Eh, gracias por el follow. Es difícil quedarse porque, generalmente, después de haber tomado un directo... A ver, o sobre todo porque... Yo al menos... Hago una cantidad fija de tiempo de directo, que son un par de horas. Por favor, para. Que son un par de horas. Pero la gente que hace simplemente... Harta que... Harta que ya se tiene que ir por lo que sea. Ahí sí que he jodido quedarse. Venga. Vete a la cama. A ver si te apetece quedarte ahí un rato ahora. A ver. Que son lo peor. Que por algún motivo no entienden el concepto de estoy en directo. Aunque tampoco están bien. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Te parece la mejor idea? ¿Quieres volver a ver cómo sale? Eso pensaba yo. Vale. Otro chakram que tengo que gastar. Dos. Te he hecho. Venga. Creo que le voy a quitar la espada al primero, ¿vale? Voy a probar eso. Porque tiene algo más de rango que la antorcha. Y eso me podría venir bastante bien, de hecho. Más rango y más daño, de hecho. Y... Bien. Perfecto. A ver. Es que claro. Ayer está chocando con... A ver. No. Es que claro. Ayer está chocando con... A ver. No. No creo que eso ha podido hacer algo. Au. Bueno, mira, me vale en realidad. No creo que eso es mierda, tú, eh. Me gusta mucho hacer esa misma estrategia todo el rato, por lo que veo. Vale. Creo que ya. Bien. Bien. Por fin. Joder. Qué arco va a dar a mi guarda, ¿verdad? Mmm... Ahora para que haya aquí una trampa. A ver. Perfectamente podría ser un... De hecho. Habría sido muy heavy, la verdad. O sea, es algo muy propio de él. El... Ponerte esa... Esa prueba tan coñazo para poder traerte aquí un cuerpo... Con manos. Y que sea para nada. Voy a comprar Painter, tal vez. Bueno, 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 bueno. Mal que nada porque me da pereza tener que volver ahí. A ver. Esto es mío, si no tiene. Porta. Mira, acabo de ganar cuatrocientas cincuenta Crypto. No hay que dar por acosar al fulgón en sus directos. Pero el fuego y el palo no es bueno para un sitio que... ¡Ah! Que no tiene luz. Ya, pero... A ver. Erescaronte, se supone que eres un día de la muerte como Atanatos y duerme... Eh... Como Ignor. Demasiadas inconsistencias. Demasiadas inconsistencias. Heavy. Eso, eso. A ver. Estoy decepcionado al ver que ese cofre no era un mímico. Ya, verdad. O sea... Muy mal por parte de... de... Heavy. A ver. Voy a volver a ahogar el murciélago. Y... Y... Eh... Parece que ahora es la gata la que quiere molestar. Recuerde que el otro haya entendido el mensaje y se haya quedado ahí. Qué que sea. A ver. Voy a dejar esto por ahí... Y... Hola. Cartografía de indicación. Sí. ¿Cuánto? Décimo piso. 400. Ni tan mal. A ver... Ja, 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 ja. Pero solo había una última sala ahí a la derecha. Vale. Vamos a... Mierda. Vamos a volver a intentar hacer esto. Vale. Ya veo lo que hay que hacer. Perdón. Bien. Llavecita para mí. ¿Por qué el murciélago se ahoga por estar volando encima del agua? No es que... Si... La cosa... Es que ha abandonado su cuerpo. Entonces, claro. Lo he dejado en el agua inconsciente. Por eso se ahoga. Volar... Volar puede volar sin ningún problema, pero... Y... Eh... Que todavía hay algo más por ahí. Por ahí. Vale, claro. A ver. No me doy cuenta de que hubiera una puerta cerrada con llave. La verdad. Sí, mímico. Muy bien, te vi. A ver. Perdón. No había caído, la verdad. Pero sí, ahí estaba. Aquí veo que tampoco me viene nada mal... ...el cuerpo... ...nanzatorio. No había caído. Entiendo que se llegará a... ...a otra parte una de esas escaleras, ya que no es... ...ya que no es sala secreta. No había caído. No había caído. A lo mejor sí que tengo que traer fuego para encender algo. ¡Ah! ¡Puyo! ¡Mierda! Ay... Creo... Creo... Creo que esto a lo mejor sí que lo llegué a hacer en la... En la... la partida del early access ahora mismo no estoy muy seguro pero me ha venido un poco el recuerdo no supongo que lo sabremos en cuanto pueda conseguir un maldito juego venga vamos a ver qué casi mejor 2 no 2 ya no es casi mejor entonces con total casi seguridad peor lento pero seguro si es que esto me da la sensación no sé si es algo que recordado que sólo está bastante claro pero aquí va a aparecer un enemigo y gracias por salvarme de la oscuridad ahora le creí que era cosa valgo graban ahora te concederé aquello que más desees ya la fortuna fama me vas a joder de ser lo que desee pero supongo que voy a preferir fortuna como desees sí se ha pegado porque no no es mal que soy muy ligeramente más rápido no si la cago así vea vea entiendo que van a ser mímicos los cuatro lógicamente a ver algo de dinero sí que tienen ojalá ojalá la antorcha no fuera una mierda de arma la verdad porque el primero se lo me ha llegado a golpear porque creí que le estaba pegando y resulta que no si me lo hablas te concederé tres deseos invento cuchillo saco tripas sí gracias por salvarme de la oscuridad te concederé aquello que más desees fama como desees ah pero sois el peor club de far de la historia creo que me voy a querer quedar con el de la lanza ah vale coño estaba cayéndome la agua buena buenísima mi poder bueno no sé por qué no estaba pudiendo hacer nada ahí tirado en el suelo pero bueno vamos a... realmente si me cargo al de los chakrams parece que no tiene ningún problema para poderme golpear a través de una cierta distancia tal vez que ya está a mitad de vida el tío pero bueno dolor o dolor sí tal parece que van a ser mis opciones pues supongo que puedo luego recuperar la lanza por favor dime que te he dejado con bastante vida ¿eh? me vale a ver a ver a ver a ver a ver dolor o sufrimiento ahhh hmmm todos eran los que deseaban a... los que deseaban el fulgur espectral supongo que es sufrimiento como desees y es gracias por el malo no, ha iluminado tanto como yo esperaba vale mierda jajajaja lo bueno... lo bueno es que voy a poder de esto muy probablemente voy a... parece que es una hermana me coño Pues nada, me quedaré con el espíritu de ese. A ver, por favor... Bien. O sea que voy a tener que encender las luces cada vez para hacerle daño, entiendo. Ahí estás. Coño. No parece tan... tan difícil, realmente. Estaba como... ¿Qué le pasa a la textura? No, vale. Es un efecto de humo negro que se está formando ahí. Coño. Asco de bichón. ¿Se ve mejor cuanta más luz haya o...? ¿O tiene que estar toda para ser golpeable? A ver, antes he visto que se le veía con la mitad de la luz, pero se le veía como gris. Entonces no sé si no le puedo golpear en ese estado. Obviamente tenía que empezar a atacar en algún momento. Au. Venga. Volvamos a presentar las luces. Bien. Y tiene que estar por algún sitio aquí cerca porque... Estaba por ahí y muy rápido no se mueve. O sea que... Por favor, poder girarte. Ah, venga. Vamos allá. A ver. Capullo. ¿Tú qué? No tienes nada mejor que hacer que venir a morir a mis manos, ¿no? A mi antorcha. Da igual. Da igual. Da... 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 Infinity Pain. Tiene percadito. Usted está loco, ¿verdad? Se le acapulló el tío, o sea... Encima que le libro de la oscuridad, cosa que claramente le debía preocupar mucho, teniendo en cuenta que tiene una linterna en la cabeza. Tiene percadito. Ahí. Vale, pues sí. Se retransporta cuando se hace invisible. Oh, genial. Traicionado por mi... Por mi propio juego. Aunque de esto iba la segunda fase. Técnicamente tercera, supongo. No sé. Supongo que podríamos considerar... Segunda fase. El hecho de... Vale, no contaba con eso. Pero se supongo que podríamos considerar segunda fase el hecho de que se defienda el pescadito. ¿Va a venir alguien con fuego, o...? Tú no tienes fuego. Tú eres alguien, pero no tienes fuego. Tú sí tienes fuego. Bien. Mierda. Ay... Pero bueno. Ay... Venga, dame el jueguito, coño. Oh, venga ya. ¿En serio? Venga, ahí estás. Mierda. Mierda. Ehh. Ehh. Ehh, ha desaparecido. Lo bueno es que no se ha convertido en el nuevo status quo, lo de que las lamparitas me disparen. Vale. Venga. Joder. Por dios. No es necesario aparecer rodeando a la maldita Erta. Venga. Sí, en efecto ahora es la gata la que quiere irse. Pues se va a tener que esperar a que acabemos con el jefe, supongo. No debería dejar a los gatos estar dentro cuando hago esto, la verdad, pero bueno. Así soy yo. Ah, estúpido capullo de arena. Ya quisiera ser la mitad de White que Clayface. Pienso que solo una versión de Clayface es guay. Venga. 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 No me podría perder en esta pelea, la verdad. Bien. Venga. 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 O sea, conceptualmente me curta mucho, pero ojalá desapareciera menos en la última fase. Al menos las antorchas no se apagan, ya faltaría eso. Espero que Heavy no vea el momento del directo en el que digo eso porque igualmente hay una actualización. Venga. Mierda. Nooo. ¿En serio? Dios. Los gatos son espíritus libres y estás cortando sus labas. Nah, que se jodan. Se ven grande por la noche. Eso espero. Bien. Uf. Joder. Página Bestiarium. Vamos a ver el asco que da este bicho. Bahamut. Seguro que has oído historias sobre cavernas oscuras y de cómo siempre hay una luz al fondo que salva a los insensatos que osan adentrarse en ellas. Una actualización que si tardas mucho en este bicho te borres por ti. Son mentiras. Las luces son reales, pero lo que habita allí es mil veces peor que lo que mueren las y ni hablar. No, si ya. Vale. ¿Y ahora? Veo que me han apagado todo. Ajá. Conseguiste ascuas de ch... de chuga. Deja que las ascuas calienten tus manos e iluminen tu camino. Bien. Su rebelidad y odio provocó la venganza que condenó a chuga la llama viva a morar eternamente en las tinieblas de la cripta. No sin antes arrebatarle su luz. Sus acólitos, siempre fieles, emprendieron la búsqueda de todas las ascuas que éste había dejado antes de ser confinado. Una vez reunidas, elaboraron con ellas una lámpara de llama eterna que les permitiera encontrarse en las tinieblas para devolverse su calor. Durante siglos vagaron iluminando con velas y antorchas las salas de la cripta, pero nunca lograron encontrarle. Vale. Tú. Para. A ver. No va a parar. Tendría guay que sirviera como arma, la verdad. Tía. Pues igual sirve como arma. No pensaba que fuera a ser eso una realidad, pero igual sí. Y ya puedo pasar de las malditas antorchas. No me había dado cuenta de que estaba casi muerto de ese, perdón. ¿Qué? Voy a abrirle la puerta. A ver si con suerte se va su hijo también. Vale. Venga, afuera, afuera, afuera también, dame. Venito. Ya está. Se acabó el tener que estar pendiente de lo que hacen o dejan de hacer. Ay. Me gusta. A ver si no hay esto. Lo mejor es que ahora, aunque no tenga demasiado rango. Tengo.. Bueno. Tengo un ataque a distancia que ya no gasta recursos. Garta magia, pero se regenera sola y muy rápido. Sea que.. No se puede ganar a los gatos, porque los gatos son una forma de baile. Ay, verte fuego no se apagará nunca No tengo ni idea, la verdad, pero bueno Tampoco me importa tanto Venga Vale Pero sí, por cierto, sinceramente no recuerdo Para nada el haber usado la La lamparita Aerta Pero sí recuerdo haberme enfrentado a A Bajamud O sea que, no sé, igual Igual Enfrentar más Bajamud fue lo último que hice o algo A lo mejor ni me lo llegué a cargar No tengo ni idea, la verdad Lo que sí sé Es que ahora que tenemos La lamparita esta Puedo, puedo, puedo Si no me equivoco Vale, sí, eso ahí Puedo venir por aquí, un poco más lejos de lo que yo recordaba Pero puedo venir por aquí Vamos a intentar que no nos maten de camino Por favor Venga Y voy a ir hacia aquí a la derecha, por cierto Que no he llegado a ver qué coño hay Vale No entiendo por qué tanto laberinto así se puede hacer así Esto es un mímico, ¿verdad? Pues no Pergamino de Luin No sé, me tenía mucho sentido Era como tan Poquita cosa ese 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 cofre, ¿sabéis? Teniendo en cuenta que puedas evitar los Los pinchitos Simplemente Sumergiéndote Igual La Es un La idea es que sea un reto para la gente que no se dé cuenta Que puedes hacer eso No lo sé En cualquier caso No sé, yo asumía que Podría encender las velas por él Pero no, no puedo Tampoco se puede Se puede mantener para hacer nada Vale, entonces sí que podría haber resultado ya este puzzle Lo que pasa en frío son los tartichados Prefieren quemarse a morir congelados Es que no tengo muy claro, la verdad A ver ¿Qué piensas yo? Que claro Lo lógico sería que Mirasen todos alguna vela Pero A ver Que puedan mirar Directamente A lo mejor Pero cosas que siguen Estando apagadas Igual sí que tendría que haber traído un palo Podría ser Que hubiera necesitado traer un palibroque Y Y pillar fuego De hertar velas Sabéis, para Ponerlo en esta No sé si Se puede encender En las velas La antorcha Pero Supongo que por probar Tampoco pierdo gran cosa A ver Prefieren quemarse Yo les presento aquí ahora Buena idea Ah Cuidadito, eh Cuidadito Voy a aprovechar ahora que Te odio Vale Vale Pues en ese caso Vale En ese caso Lo que voy a hacer Es intentar Volver a donde Baja Mood Supongo Pillar un palo de ahí Me lo traeré Sería muy raro Que tenga que Sería muy raro Que tenga que hacer Toda esa caminata ¿Sabéis? Por un palo Me recuerda mucho Esos interruptores de Zelda Qué cosa Yo creo que Yo creo que no es lo del palo Que el color verde Indica que es un juego Distinto Ya Pero A ver La fría libertad Bien Página 8 La torre crecía de entrada Pero en las alturas Tenía varias ventanas De una de ellas Colgaba una larga tela Por la que comenzó a atrapar El miedo al frío Hizo que sacara fuerzas De donde no había Hasta alcanzar la ventana La torre estaba tan fría Como el exterior Además continuó Subiendo los incontables Peldaños Siguiendo la música Del clavecín Recorrió pasillos Salas de tortura Calabozos Y lugares derrumbados Hasta que por fin Llegó a la cumplida Tras el gran portón No halló el calor Pero sí la verdad No era un clavecín Lo que escuchaba Sino un gigantesco telar Que tejía sin descanso Manejado por una colosal araña Con torso de mujer Y que será el jefe final De este piso Supongo Vale Y además me están Diciendo que Ahí sí Venga Vale Vamos Hola Kido ¿Qué tal? Bonito Yo estoy aquí Desentrañando un misterio Que consiste en ¡Ah! Venga explota Ahí estamos Gracias 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 Ja, 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 ja ¡Oh! Cuidado Mímicos Malditos que Venga Venga ¡Oh! ¿Tiene sentido? No sé por qué No había pensado Que la mayoría De los cofres Serían también mímicos a ver no conocía dice game pues mira el el desarrollador es colega mío y la artista también a ver él también él también ha hecho hecho arte del juego pero principalmente el desarrollador que es además de además de un amigo es un capullo como habrás notado por esa sala es un poco lo que lo que se conoce popularmente como un hijo puta pero bueno se le quiere está chulísimo el maldito juego a ver evidentemente los mímicos vuelven habría gustado tirar mejor eso pero a ver qué hay en el cofre de verdad conseguiste papiro de brujería para poder cargar más unas embrujadas bien chachi hermoso como folgore entonces tengo que encontrar alguna forma de resolver el que había en la tienda esta por cierto así que que sea medio medio interés por cierto también teníamos que seguir persiguiendo al capullo ese voy a pillar más urnas supongo hasta ahora pergaminos de luis no he tenido que comprar en ningún momento no puedo llevar más me darían lleno en el eso lo mejor pues oye eso es un puntazo dejo la view master lindo que voy a hacer cositas vale que vaya bien la acción de cositas guapo a ver bueno es que ahora tengo el farolito y eso me va a ayudar bastante me gusta el fuego azul bueno mira yo voy voy a venir por aquí y a mí que me dejen de mierdas en cierto punto a vale sí pero era necesitaba el el farol y en aquel momento no lo tenía a ver déjame comprobar si vale hay que que gozada de verdad tener el el farol este sí gracias sí gracias quiero quiero cargarme todos los todos los arbustitos ahora que puedo en realidad no sé si puedo debería de poder pero por culpa del tío ese podría gastar un chacrán pero no lo voy a hacer no me es así sí mereció la pena es probable que necesite en algún momento un un derte que pueda nadar o sea que igual no pero bueno oh Venga De hecho me habría venido muy bien Traer al capullo ese con vida Pero bueno Ahora ya da igual Habéis tomado la decisión equivocada Obviamente O sea que Ahora tengo que ser más lento En la compleción de De la muas morra A ver Taca Taca Cuidadito con las pavas Aquí hubo Una llave La primera vez Por cargarmelas a todas Creo o algo Ahora de luego Lo que he conseguido Es llenar un bote de sangre Terminar de llenar Ya estaría bastante hecho Seguramente Taca 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 Nada más que iluminar Vale Lo siento Folgore No pasa nada Os perdono A ver Bueno va Te dejaré ser mi nuevo huésped Por favor Gracias Tú sí que vas a morir Eh Cuidadito eh Que te veo Ahí Cambiado de color El fuego Mola Por arriba Está el cabronazo De ser Está bien que me salga En el mapa La verdad Habría estado incluso A mejor Darme cuenta Antes Si tuviera un nadador Podría haber pasado por ahí Más fácilmente Iba a decir que Que lo bueno es que al menos No hay mímicos Calavera Pero luego he pensado que sí Algunas calaveras en realidad Son escalatos y se levantan del suelo Yo tengo que ir a hacer mímicos de todo Al menos con los arbustos Lo bueno es que Es solo un tipo de arbusto Entonces Se puede Puedes simplemente Estar en guardia Con los que tienen Esa forma Algo es algo Vale O sea que ahora será Por aquí arriba Supongo La Intracción Mierda O sea que sí que es cíclico Vale En ese caso Mejor así Voy a probar esto Voy a esperar a volver a tener el magia Para volver a intentarlo Mierda Y me intento tirar al agua Buena Pues algo tendré que poder hacer para A lo mejor simplemente pillarlo Por la espalda ¿Sabéis? Venga Por Dios Lo bueno es que yo de todas formas Quería venir aquí Ahora que tengo esto Buena esa Ahí Y ahí Pues eso Ahora que tengo la cosa esta Yo quería venir por aquí Por varios motivos No siendo el menos importante Esto Esto ¿Qué pasa Hay que seguirnos en los mapas? Oh, no Y aquí Hay que irnos En la parte Y ahí Hace por aquí Hay que irnos Pues yo O sea que le appear En la cripta cuentan historias acerca del rey, y en todas ellas es retratado como un monarca sabio y bondadoso, pero la locura puede anular la misión del hombre más puro cuando la sombra de la muerte se pierne sobre él. Quita rata. ¿Rata? ¡Ea! ¿Estás contenta? ¡Vámonos! Caballero. Tengo sin poder hacer eso en realidad. Porque, sí, esto era para lo del tío aquel. No tengo ni idea de cómo traerle agua. Pero bueno, al menos ya he conseguido esa página de mitos. Pero no, como que solo era un hombre que mientras le fue bien bueno y ya. Sí. Como tampoco es una cosa tan... a ver. Hombre, para ser curtos es como... realmente, como caronte que soy, me parece bastante mal lo que hizo. Pero... alcanzar la inmortalidad tampoco es una cosa objetivamente mala. Aunque bueno, sí que encerró a... encerró en la propia cripta a todos los que la crearon, ¿no? O sea que sí, realmente era un hijo de puta. Sí, definitivamente ese señor no tiene... no tiene... salvación alguna. Era... era un cabrón. Me cae mal. Hola. ¿Te importa si...? Ahí. ¡Ah! ¡Ah! Vale. O sea, sé que... vamos a pillar la... esta... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Ahí sí. A ver... voy a tener que... ¡Mierda! Volvamos a empezar. Tu... tu... Buru tú... Buru tú... Buru tú... Buru tú... Buru tú... Buru tú... Mm... Voy a probar a hacer así... No, ya la he jodido ahí. Pero creo que ya podría tener la solución buena. Voy a cazar más o menos lo mismo. Pero en esta ocasión... No. No, para nada. Vale, vamos a volver a intentar. En realidad estoy muy con lo de ir... ...hacia la izquierda primero, pero también puedo terminar en esa parte, ¿sabéis? Con lo cual... ...nos queda así de sencillo. Mira, ese fue mi problema. Mini escalerita. Conseguiste el canope de... ...energía máxima incrementada. Bien. Toma ya. Me gusta conseguir cosas. A ver, y ahora... ...ahora caballeros... ...puedo... Lo primero de todo es que ahora puedo hacer esto así de fácil. Lo cual la verdad es que mola. Podría congelar a ese y así tengo un cuerpo más duro. Por favor. No puedo hacer nada. Por favor. Pues eres un mierda. Yo qué le voy a hacer. Mi idea ahora Estaba siendo A ver Poner el puente Dejar al tío este En un lado Bien Y luego utilizar La doncella hierro ¿Sabéis? Para Bien Curre Venga Pues utilizar La doncella hierro Para Hacer el transporte Sin gastar recursos De más Pero bueno El señorito quería Gastar recursos De más A ver Vamos a fundir esto No sé si para algo Pero No tiene mucha pinta De que haya sido Para nada Buena A ver Bien Perfecto Bueno Coño Realmente no hay No hay mucho más Creo que había una página De mitos ahí En el principio ¿No? Bueno no Era Creo que no eran mitos ¿No? Los del lore Del sitio Ya Lo dejo en azul Porque puede Porque tiene Ahí no hay nada Que derretir Vamos a verlo Y hasta otra vez Ese capullo Bien por ti Aunque yo ya tengo El pozo para derretir La nieve Y no pienso ayudarte No sé quién era El señor Lo mismo Será ese el problema Hubiera sido Muy de heavy Cuando después de hacerlo bien Como pisara más baldoso Se diera malo Igual ¿Te imaginas? Hay que terminar Donde la escalera O si no nada A ver Ah Vale La cosa es que no sé Si había forma A terminar Donde la escalera Es el único Problema Realmente ahí Por lo demás Si suena algo Que haría ¡Ey coño! ¡Ya! Venga encima Bueno Vale Y si No No colo Pero Lo que creo que Si puedo hacer Es eso O sea que No sé No sé por qué No ha funcionado Vale Eso es raro A ver No ¿Qué había ahí arriba? Bastante Ni no Y Ah Voy a volver a por el caballero Vaya asco De arañitas Saltarinas Tú Ven aquí Vea Menos mal que Encima con el Ya de por si le cuesta Resistirse Con el hielo más Vale Venga Ahora lo bueno Es que no me voy a molestar En intentar ir Por ahí Porque Ya sé Que donde yo quiero ir Es aquí arriba Ya Como os odio Es muy difícil Saber dónde vais a aterrizar A veces Venga No Ni se te ocurra Me está empezando a aplicar mucho El ojo izquierdo Que eso no molesto Venga A ver Vamos por ahí Vamos por allá Y para el último Ahora el resto Debería ser Facitísimo Por eso que hayan sustituido Dos Por el La cosa Esta Por agua Esta La energía Bien Ajá Venga 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 Que hay aquí Hola Al igual que el agua Cruza redes Las sombras Atraviesan paredes Lo dices porque utilices La doncella ¿No? Antes de nada Voy a mirar Que hay aquí Si no te importa Oh Si Vale Venga Venga Vamos a utilizar esto Puta madre ¿Sabes qué? Voy a Voy a Bueno Nah Está todo aquí No sé por qué Esta Si ni siquiera se puede desfrazar Pero bueno Hola Uy Si Si Creo que voy a Hacer así Oh Vale Si Así evidentemente Tampoco funciona Ah Vale Ahí veo que también Bueno pues Nada Venga Mímicos de mierda Ea De verdad Macho No puede No puede uno No gastar recursos Tontamente Venga El problema De utilizar El jueguito Para eso Es que no tiene mucho rango Entonces me da un poco de cosa Pero bueno Poderse se puede Como estáis viendo A ver Ahora de todas formas Voy a necesitar Volver a sacar las semillas Me gustaría tener Más inventarios Sabéis No solo dos Pero bueno O sea más En un rápido Digamos que cuando vas teniendo Más artefactos Que usar Se va notando Que no son suficientes Estos Pero bueno Realmente Vale Es que realmente No me voy a poner Las aguas Hasta que Vea que es necesario Pero ahora sí Mejor Bien Bien Posiblemente Se podría Cruzar de toda forma Pero bueno Sí Se puede cruzar Sin mayor problema En realidad Vale Venga Va uno Ah Coño Me había olvidado Que algunos teníais El cosito ese Que gira ¿Sabes qué? Que me voy a quedar Con el cosito ese Que gira Oh shit Bueno Ya me las apañaré Para volver Tenga Perfecto Ahora Toma Toma Realmente No me interesa Mucho Tratar nada Con Con Lord De la derecha No No Cierto Oye Está funcionando Poquito a poquito Poder matar a un enemigo Así Sin mayor problema También podría Intentar Irlos Poseyendo Uno por Uno Y tirarlos Por el barranco Venga Mátame Tío del Mangual Y Con eso Te has condenado Como siempre debió ser Ea Thank you Tengo al tron Un poco Ah Bien Y ahora que lo pienso Creo que si va a Necesario Si Va a ser necesario Lo otro Porque Si no Lo hago Hay un orden Ah Coño Venga Mátame Y pillo Tu cuerpo De verdad Que ganas De hacer más lento Un proceso Que podría ser Rapidísimo Ea Vamos a jugar El número De tontainas Que había Cada uno Por el caso Ya empiezo mal Con eso Pero bueno Ay coño Bueno pues nada Tú verás Lo peor es que Luego ni siquiera Me lo voy a poder llevar Pero bueno Pues a ver Creo que Era Ah Se ven los Vale Se ven los Trocitos de Gritar Solo tenía Solo tenía dudas Con los dos primeros De todas formas Otro no nato Míjate Ya van Tres Venga Vámonos Como no puedo Vale Lo que si podré hacer Es empujar ese bloque Supongo A ver Venga Pero me parece Un poco cabronada Que no me dejen Llevarme a un Un cuerpo Pero bueno Tengo aquí otro De todas formas O sea que A ver Ahora El capullo ese Estaba Ahí abajo Vale Bueno Bien Buenísimo Bien hecho Muy bien hecho En ese caso Supongo que Me iré Que consiguiera Poder Consiguiera Cualquier cosa Que pueda Que pueda Utilizar la lámpara Ese slime No entra dentro De la definición Ya Ya lo tendría Hecho Pero Para lo que Si me va a servir El slime Si no me equivoco Si no recuerdo mal Es Para Venga Venga Ah Ojalá Podría Hacer Diagonales Con el Tornado Vale Mierda Necesito Tanto Pero No creo Que pueda Utilizar La La doncella Con uno Que está Congelado No Si Debería Probarlo En cualquier Caso First Stalker Slime No es lo que Me interesa Y desde luego La idea De un slime Con mano Como que Me puedo Ir olvidando Me parece Había Dos minutos Por ahí Como que no Peña Bueno Cierto Estaban Los de ese lado A ver Pues mira Todo que bien Vais a venir De perlas Para hacer Así Y Hola caballerete Perfecto Vale Entonces Si no me equivoco Y es bien Cierto Que Vale Necesitaba Si o si La Necesitaba Si o si La lamparita Para poder Hacer eso Bueno Saberlo A ver Si no De todas Formas Si no Era la Lámpara Necesitaba El El La Doncella O sea Que En cualquier Caso Iba Estar Un poquitín Jodido En ese Sentido Curioso Que haya Conseguido Despertarte Sin Sabéis Bueno Pues Ve matándome En lo que Yo del congelador Un poco Esto Y ahora Vas a ser tú El del congelador A que mola A que mola He dicho Me quedo Tu maza Que es bastante útil No se porque No conseguí La del Esa es una que tenía Y aquí Probablemente Había Una página De lore Que ya pillé Ah Coño Pero eso de ahí Pues tenía Toda la punta Entonces ¿Para qué coño Insiste esto? No tengo ningún Interés ¿Está bien? A ver Mierda 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 Dos Oh Dios mío Yo voy a tener Que volver a Este tampoco Puedo cruzar Por aquí Ni nada Pues no entiendo Muy bien Para qué Eso Pero bueno Ahí está No sé para qué Coño me llevo A este Se lo voy a soltar De inmediato Venga Una vez más Ay mira Ya está Descongelador Ay que bien Por favor No te mueras Bien Pero Ahí coño Carón Te es Vale Vale ¿Veis? Que la parada Tiene como Un algo raro Ahí Pero Sí Solo está ahí Además Pero Tirarle una bomba No ha servido de nada Voy a suponer Que ponérsela Sin tirársela Tampoco Oh no Que tengo Que puedo hacer Algo con eso Creo que Nada No sé No entiendo De hecho Ahí arriba En la sala Erta Está la misma Marca A ver Entonces Ah no puedo Pero Lo que sí que puedo hacer Estoy volviendo aquí Para esto Claro 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 Le prendo fuego A los arbustos Derte aquí Ahí estamos De hecho Por pereza Por no cambiarme otra vez A la doncella ¿Sabéis? Creo que si me voy a volver A poner la doncella No sé por qué Se había quedado bloqueado Eso Ah vale El unicornio Estaba un poquitín Tonto A ver Lo que sí que voy a hacer Ponerme otra vez la doncella Ah vale De hecho seguía teniendo la doncella Oh no nato Ea Seguía teniendo la doncella Porque soy tonto Y lo que me había cambiado Era en la bomba No No eso Pues Ea Así me llevo la maza Lo siento Lamparita Venga Let's go Let's Y Y La 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 Es que todo Echo Era súper mal hablado Y un poquitín misógino A ver Bien Bueno Ahora hay que tener mucho cuidado Porque al otro lado Hay un mímico O sea que De hecho ¿Sabes qué? Me llevo esta arañita Primero Ea Perfecto Ay Coño Bien Ea Perfecto Poder mucho Como odio los precipicios En este club Mue De Coño Lo habéis visto La muy capulla Vale Ahora ¿Dónde más se requieren Mis servicios De derretidor de cosas? Ah Cierto Toma 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 Bien Eh Me parecía raro No haber llegado nunca A ese cofre Pero por algún motivo No me parecía tan raro Como para asumir Que sería un mímico De heavy Eh Eh Cuidadito Bien Me vuelto a que estén A rango de Esto Oh ¿Por qué exactamente Ese Ese Coso a derretir Para llegar a un mímico A un mímico arbusto Au Vale Si me dijera Que es un cofre Pues vale Por un lado Tenemos el baiteo Porque no puedo saber Que cofre es un mímico A simple vista Y por otro lado Oye Oye Espera Ya lo pienso Exactamente Por donde Iría ahí Vale Dame un momento Bien Porque eso Tendría que ser Eso viene a significar Que aquí abajo Hay una Hay una habitación ¿Verdad? A ver Voy a pillar un cuerpo Y me fijo bien Por favor Venece Bien Coño Llevamos ya dos horas y cuarto No me había dado cuenta Para nada De cuantísimo tiempo Ey Heavy No sé Igual Si alguien Quiere hacer clip De esto Para pasárselo Un gran halago Que hacerle a tu juego No me había dado cuenta Para nada De que ya llevábamos Llevábamos De hecho Dos horas y cuarto Normalmente Normalmente Suelo estar bastante Suelo ser bastante Mal consciente De lo que llevo de juego Pero no tenía Ni la más mínima idea De que estábamos Ya no Ya no habiéndonos pasado Las dos horas Pero no tenía ni idea De que estábamos cerca Las dos horas Me acabo de preguntar Oye ¿Cuánto llevamos de directo? Y eso Eh Bueno Ya son otros luchados Prefieren quemarse Amor y congelados No sé Pero No sé Prendo fuego A Todor con esto A ver que puedan Ardar realmente Pero Yo no tengo otra forma De encender Las antorcias Que yo sepa Poco probable La verdad La copa de Nzu ¿Qué hace por cierto? Está vacía No hay nada cerca Con lo que llenarla Vale Lo que sigo sin tener Es una forma De tener Manor Cuando vaya con el A ver Creo Creo que no tengo forma De hacer que se vea El ratón Pero El que está ahí Aislado En la zona de arriba A la derecha Más o menos Que le tenía que llevar Agua fresquita Pero Debería encontrar Una forma De llegar ahí Con mano No lo sé Ya veremos En cualquier caso Supongo que debería ir buscando Un punto para guardar Y dejarlo Ya que ¿Sabéis? Ya que he visto el tiempo Mira Ahí hay uno de hecho ¿Tengo una llave? No tengo una llave A ver Ah Eh Quita Pues sí Lo vamos a ir dejando Por aquí entonces Gente Ya digo De verdad No me había A ver No creo que Molerte Pero no me había Dado cuenta Para nada Del Del tiempo Que llevaba Ya de directo Y Guardaraventura Sí Eh Sigue habiendo Solo un directo En el que he muerto Espero que se haya gustado Este capitulito De De Garón Talacriptas Y nos vemos En el siguiente vídeo Directo O lo que sea Ya Adiós